Música Estando yo pensando en ti Me siento tan feliz Por verte tan alegre amor Amor, no puedo resistir De contarte así Lo que soy por ti Amor, soy yo El que te dice al oído Con cintas de amor El que te besa en silencio Con tierna pasión Y que en las noches te entrega su vida y amor Amor es allá El que te abraza despacio y te da su calor Y a las estrellas Les habla por la bendición La de tenerte a mi lado y en mi corazón Música Amor es allá El que te dice al oído Cositas de amor El que te besa en silencio Con tierna pasión Y a las estrellas Les habla De tu gran amor Amor, soy yo Y a las estrellas